Bien, Nuestro Amor es como el vino, es el título del tema compuesto por José Lauro González Medina. José Lauro compone desde los años 60's y tiene en su haber diversas grabaciones. El tema de José Lauro será interpretado por Iván Sarmiento, quien ha trabajado como guitarrista en la Orquesta de Música Popular de la Universidad, bajo la dirección del maestro Rodolfo Sánchez Vega. Disfrutemos esta noche Nuestro Amor es como el vino. Nuestro Amor Es como el vino, cuanto más viejo mejor, con los años fue agarrando un exquisito sabor. Con las noches y los días, con la luna y con el sol, nuestro amor, igual que el vino, tomó fragancia y color. Nuestro Amor es como el vino, cuanto más viejo mejor, lo guardamos en reposo, muy dentro del corazón. Nuestro Amor es como el vino, lo guardamos en reposo, muy dentro del corazón. Nuestro amor, igual que el vino, es motivo de oración. Nuestro Amor es como el vino, lo guardamos en reposo, muy dentro del corazón. Nuestro Amor es como el vino, lo guardamos en reposo, muy dentro del corazón. Nuestro Amor es como el vino, lo guardamos en reposo, muy dentro del corazón. Nuestro Amor es como el vino, lo guardamos en reposo, muy dentro de todo, muy dentro del corazón. Ay, consejo a sesenta y ocho, sesenta y ocho, año de hermosos recuerdos, muchos recuerdos, dirás que te dan sueños, sueños de felicidad.